El caso de una joven puertorriqueña de unos 38 años, una mujer de edad mediana que falleció en Colombia, ha traído a colación, ha traído ante el panorama puertorriqueño la situación de las operaciones que se realizan de carácter estético, intervenciones quirúrgicas que se realizan en América Latina, fuera de Puerto Rico. Esta persona murió en Colombia el pasado fin de semana y la verdad es que su muerte ha causado un gran impacto. De hecho, la situación de esta persona provocó una movilización en la opinión pública y provocó incluso unos actos de solidaridad de parte de sectores de Utuado, porque es una persona de Utuado, se hizo una colecta para poder para poder traer su cuerpo a Puerto Rico. Ha habido en las últimas horas, en el día de hoy, una amplia variedad de la opinión pública y de parte de personalidades públicas del país, una amplia variedad de expresiones. Nuestro invitado a esta hora, el presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico, dijo que esto debe destacar la importancia de que los puertorriqueños en general no realicen este tipo de intervención quirúrgica fuera de Puerto Rico. Otros médicos han opinado, otros líderes del Colegio Médico, dos expresidentes del Colegio Médico, básicamente coincidiendo con la opinión del doctor Carlos Díaz, aunque el expresidente mexicano del Colegio de Médicos de Puerto Rico, el doctor Eduardo Ibarra, dijo que no se debe generalizar, que en Colombia, en México y en otros lugares hay buenos médicos. Estamos hablando de la muerte de Silvaní Morales, de 38 años, una putuadeña. Saludos, doctor. Gracias por estar con nosotros. Saludos, Penchi. Saludos y gracias por la oportunidad que nos da a esta ocasión. Estamos más adelantados en el día, más avanzados. Ya el cadáver, el cuerpo de esta mujer va a ser enviado a Puerto Rico. Se hizo una colecta y se logró enviar. Le debían 17 mil dólares al hospital. 17 mil dólares. O sea que usted me señalaba en una entrevista más temprano en radio que a veces la gente quiere economizar, pero como quiera le debían 17 mil dólares al hospital nada más. ¿Cuál es su reflexión? ¿Cuál es su reflexión ahora? Es una preocupación porque este no es el primer caso. Ya hemos visto en los últimos años varios casos de damas que van para fuera de Puerto Rico a hacerse sus procedimientos. Y yo entiendo que derechos tienen, como toda persona, a buscar tal vez unas facilidades que supuestamente le puedan resolver la situación estética con un costo menor. La tristeza de esto es que no estamos criticando los sistemas en ningún momento, ¿verdad? Juzgando los sistemas de salud de nuestros compañeros de otros países, ¿verdad? En ningún momento. Pero eso me preocupa que nosotros teniendo extraordinarios médicos, profesionales, preparados aquí en Puerto Rico y en los Estados Unidos, que tenemos unas grandes facilidades para hacerlo, pues por dinero se pongan en riesgo no solamente a una potencial complicación, es que la responsabilidad después de un procedimiento quirúrgico recae en aquel que hizo el procedimiento del lugar que lo hizo. Y una persona que se haga un procedimiento fuera, hasta de Puerto Rico, hasta en los Estados Unidos, el médico responsable es el médico que hizo el procedimiento. Se le dificulta al paciente estando en Estados Unidos, que he tenido pacientes así, que cuando el paciente viene a Puerto Rico, regresa del procedimiento, de la cirugía, y se complica, aquí se estabiliza y el paciente hay que devolverlo al médico en muchas ocasiones, al instituto, al hospital donde hubo el procedimiento, porque no se sabe qué hizo el médico, solamente el que lo trata. Se estabiliza y a veces hay que enviarlo en avión a Estados Unidos para verse con el médico que hizo el procedimiento. O sea, que aún en la jurisdicción americana puede haber problemas con... Imagínense cuando es una jurisdicción que no es americana, que es una jurisdicción donde hay unos derechos que en Puerto Rico tienen los pacientes, no derechos legales, no derechos éticos, sino derechos legales precisamente que le protegen ante un potencial malpractice, ¿verdad? Una mala, una negligencia. Estando fuera de la jurisdicción americana, bien difícil, bien difícil que entonces pueda tener estos derechos y es un problema serio. ¿Cuán fácil es que se complique? En este caso hubo bacterias que llevaron a una infección generalizada en el cuerpo e incluso a gangrena. ¿Cuán fácil es que eso pueda ocurrir? Mira, eso puede ocurrir, hay que aceptar que puede ocurrir en cualquier parte, ¿verdad? pero en Puerto Rico hay unos estándares mucho más altos, se exigen muchos los estándares tipo Estados Unidos de la sala de operaciones, del manejo de operaciones y tienen unos protocolos que pueden ser totalmente distintos, pueden ser distintos en estos países latinoamericanos y esa es la dificultad que no tenemos esos estándares. Me ha pasado a mí cuando he ido a Estados Unidos los estándares ha ido casualmente a Colombia ha ido a países de Latinoamérica estándares de los mismos aires acondicionados. El mantenimiento de los aires acondicionados yo sabía como una bronquitis por unos aires acondicionados en un hospital que estuve en varios días y cuando chequearon esos aires acondicionados no estaban bien mantenidos versus en Puerto Rico que hay unos estándares que se exigen por las acreditadoras de los hospitales de una limpieza o sea un grado de infección y aquí se hacen inspecciones continuas en los hospitales se hacen los niveles de bacterias para prevenir las infecciones en las operaciones. Aquí hay suficiente aquí hay suficiente cirujano con esa especialidad. Sí, claro que sí y entendemos que de alta calidad la situación es que por un dinero por economizar un dinero o porque le hacen promesas de que le van a hacer diferentes procedimientos no es una abdominoplastía del abdomen sino seno las caderas pues se quieren hacer en un package muchas veces un paquete por un precio que yo honestamente ponen en riesgo la vida porque estas personas en Puerto Rico la experiencia es que los médicos que son de este estándar evaluan el paciente y no es operarlo en dos días o un mes tres, cuatro meses antes le están diciendo tienes que rebajar tienes que hacer estos ejercicios tienes que ponerte a dieta tienes que estar que te chequee el cardiólogo que te evalúe el neumólogo o sea todos los profesionales como un equipo un team de los médicos que están con este paciente que ven su alto riesgo y aquí yo he visto muchos medios que le dicen mira no te voy a hacer ese procedimiento porque tú eres una persona de alto riesgo no es cuestión de dinero es que te vas a complicar y esa es la responsabilidad que tiene que tener aquí un colega y no es hacer paquetes que la gente entonces se hace esta creencia de que van a salir perfectas con una quinta o una cuarta parte de lo que pagan en Puerto Rico y mire con la salud no se puede jugar no se puede jugar y mucho menos fuera de nuestro territorio es una de las cosas que yo hasta los hijos míos les digo tengan precaución siempre fuera del territorio americano y Puerto Rico porque son los mismos estándares allá afuera pueden validar los sellos pero no son nuestros estándares no estamos acostumbrados a eso y tú sabes muchas cosas que ocurren no estamos con esto oye por dios jamás poniendo en decir en que todo el sistema generalizado de un país de Colombia son excelentes sistemas igual también en México igual que en Colombia y toda Latinoamérica yo tengo amistades y compañeros que son excelentes pero no es el estándar que está acostumbrado en Puerto Rico para entonces poder exigir los derechos ante un tribunal si hay un evento de malpractice ya que hablamos de los médicos puertorriqueños también lo conversaba temprano en radio con usted pero quiero ir un poco más en detalle hay una propuesta de ley que no tenía fondos aunque estaba aprobada para subsidiar el pago de préstamos de estudiantes de medicina en Puerto Rico finalmente la Junta de Supervisión Fiscal aprobó que se pueda subsidiar hasta 100 mil dólares el pago de 25 mil cada año hasta 100 mil dólares cada año hasta 100 mil dólares ¿ustedes respaldan eso? ¿ustedes respaldan esa mesa? Sí, porque ahora mismo hay una legislación que se está promoviendo el presidente Biden y el Congreso de ayudar a las personas que tienen préstamos de estudiantil y ante toda esta crisis que ha ocurrido yo respaldo eso pero no es el único no es el único factor o la única alternativa como para ya con eso retenerlos tienen que esto tiene que ir de un paquete más amplio y estoy de acuerdo con esto estoy muy de acuerdo y ya ya hablé con el secretario de salud Carlos Mellado para incorporarnos a ser parte de este comité que podamos contribuir en lo que fuese porque originalmente hace ya cuando empecé mi presidencia hace un mes yo convoqué un task force para ese problema vinieron las cuatro universidades vino el presidente de la Junta de Licenciamiento él vino el comisionado de seguros vino la procuradora del paciente vino el vicesecretario de salud y allí vimos las dificultades que estaban teniendo el número de residencias se ha reducido esto hay que aumentarlo el número de residencias el pago de esos residentes también y el aumento de residencias que también se le agilice el número de proveedor a los muchachos que salen a la calle a trabajar si yo salgo como cardiólogo tengo todas las credenciales neumólogo o lo que sea y voy a trabajar en Puerto Rico y me quiero quedar tengo que tener el número de proveedor de los planes privados o médicos que ahora mismo no ahora mismo no está establece que hay hay una ley hay una ley que obliga pero no se está fiscalizando entonces ¿qué pasa con el muchacho? si no tiene el número de proveedor esos muchachos ya son algunos ya ya están casados y tienen un primer hijo como me pasó en mi caso y ya yo tenía que tener los números de proveedores ¿cómo se puede? le dije al comisionado y estamos trabajando con el comisionado de seguros agilizar este proceso y con las organizaciones de aseguradoras para que con tiempo se le dé ese número de proveedor y arranquen estos muchachos y ese dinero no es público ¿verdad? o sea ese dinero que se le va a pagar es un dinero de los proveedores ¿verdad? el dinero a ellos se les puede pagar la deuda de estos la deuda de estos préstamos que han cogido los muchachos para hacer su profesión el dinero de donde va a salir el pago para los que van a obtener su número de proveedor ese dinero no es público es dinero que sale de los proveedores de las aseguradoras sí porque ellos van a ellos van a facturar a las aseguradoras a través del número de proveedor van a empezar a tener su ingreso del trabajo que realizan eso es segundo aquí tiene que haber un paquete donde estos muchachos si se quieren quedar en Puerto Rico porque tienen que entender que cada muchacho que se queda aquí crea empleos tiene a su familia más crea empleos alrededor crea en mi oficina por ejemplo yo quedarme en mi oficina como cardiólogo pues he creado más de 30 o 40 empleos directos e indirectos entre los técnicos de la secretaria los que limpian la oficina los que yo los que yo contrato para comprar cada persona que se quede inyecta a la economía cada médico que se quede inyecta a la economía pues mira tenemos que inicialmente los primeros años tres años hacer una contribución de no pagar contribuciones eso es un paquete que los ata los ataría por los primeros tres o cuatro años en los que ellos van estableciéndose en Puerto Rico hay que ser hay que ser ingeniosos en esto hay que ser hay que ser dado porque esto no es cuestión de dar un solo requerimiento hay que hacer varios otros componentes en un paquete porque allá lo que le están dando a nuestros muchachos que somos bien entrenados estos muchachos bilingües están dando unos paquetes que le mudan le pagan el préstamo le pagan todo todo o sea tenemos que competir con eso por otro lado he estado hablando con el sector privado Indunif que compone las corporaciones de corporaciones de farmacéuticas que creamos a través de una medida de una legislación un fideicomiso para tener dinero adicional del sector privado que eventualmente van a necesitar estos profesionales para sus equipos que van a estar en los hospitales pues crear un fideicomiso para tener dinero para aumentar las residencias y para garantizar que ese dinero que hoy no es recurrente esto no es recurrente esos 30 millones que se están dando ahora para lo que el proyecto está diciendo es una inyección de 30 millones pero para hacerlo más recurrente con el pasar de los años eso es hasta que eso es hasta que dure hasta que dure pero queremos tener un recurso que sea continuo y crear este fideicomiso para garantizar el más número de residencias y obviamente que se pague este mismo concepto que tenemos que se acaba de aprobar en fin hay tenemos que estar todos unidos en esto las universidades el gobierno el sector privado si queremos retener a nuestros muchachos a nuestros grandes muchachos que ahora mismo porque la escuela de Puerto Rico la Universidad de Puerto Rico Cobre menos matrícula o tenga que pagar menos matrícula o menos costosa la universidad comparada a las privadas no es porque es que el gobierno de Puerto Rico está dando la otra parte nuestros contribuyentes están dando la otra parte obviamente le haríamos un compromiso a estos muchachos con estos paquetes de que se quede en Puerto Rico que atiendan pacientes del plan vital un compromiso y de que vayan a unas áreas que sean más necesarias como un compromiso por el hecho de que lo hemos ayudado con un paquete para que se quede la mayoría de los puertorriqueños quieren quedarse en Puerto Rico quieren los muchachos se quieren su isla es para ellos su país siempre y quisieran volver pero tenemos que hacerle la vida más fácil en los primeros años después que están establecidos ellos arrancan y van bien pero es esa es la mentalidad que tenemos que tener y trabajar unísono todos unidos del sector de la salud sector privado público gobierno para hacerle un paquete que verdaderamente sea atractivo y se puedan retener estos muchachos que son de alta calidad y que los piden porque en Estados Unidos los médicos puertorriqueños ser bilingües es lo que quiere el americano porque muchos de estos americanos quieren intervenir con los pacientes latinoamericanos y buscan puertorriqueños que hablan español y inglés para que puedan atenderlos el tribunal de apelaciones ha determinado que es inconstitucional obligar a los médicos a estar colegiados eso está pasando con otros colegios es predecible que el tribunal supremo va a sostener esa decisión aunque un tribunal de inferior jerarquía un tribunal de instancia un tribunal superior había estado a favor de la posición del colegio que van a hacer ustedes nosotros estamos aquí no ha cambiado nada esto es un round de una lucha el primer round lo ganamos en la instancia con todas las alegaciones de que esto no es un colegio como todos los colegios es bien importante el colegio de médicos no es un colegio como otros porque el colegio médico tiene una función comunitaria de servicio en la salud que es prioridad para cualquier país y el colegio junto es un brazo un brazo del departamento de salud por ley y lo describe la ley del cuidado de la salud en Puerto Rico está en nuestras manos también somos custodios de eso y nosotros hemos hecho todo ese trabajo desde la amarilla los terremotos la pandemia allá ha estado el colegio activo dando el servicio de salud que ningún otro colegio va a hacer eso decir en este momento en este momento que la junta de licenciamiento que respeto mucho puede hacer todas las labores no porque ahora mismo se han tenido que por ejemplo las licencias que ellos mismos hacen se han tenido que promover la licencia hasta diciembre o sea que aquellos que estamos recertificando la licencia nos van a estar dejando hasta diciembre 31 para que la licencia que hoy debía haber estado renovada pueda ser aceptada usted lo que está diciendo es que ese tribunal no tiene la capacidad para es que no tiene los recursos entonces nosotros queremos nosotros podemos y ya hablado con el presidente ayudarlos a ellos para que ese trabajo se acelere a los médicos perfecto o sea el próximo paso es ir al tribunal supremo definitivamente nosotros vamos a apelar al tribunal supremo y vamos de la mano del departamento de salud porque esto es una ley del estado libre asociado la del colegio de médicos y eso es el departamento de justicia junto con el departamento de salud junto con nosotros vamos a ir supermos y yo estoy seguro estoy seguro que cuando le hagamos los planteamientos completos como se hizo el de primera instancia porque tenemos que sepa con todo respeto la decisión del apelativo se basó en el meramente hecho que otros colegios se habían descolegiado y que nosotros éramos distintos pero cuando se lleve todos los argumentos de nosotros el departamento de salud y de justicia tengo tengo fe grande mucha esperanza de que vamos a convencer para que se nos permita mantenernos con una colegación compulsoria usted también favorece doctor que se haya bajado la puntuación mínima en el examen de revalida mira esto es un proceso yo cuando esto es un proceso que ocurre a veces yo estuve pertenecía al tribunal examen de médicos la pasada la junta de licenciamiento por notar el tribunal por muchos años y estuvimos a cargo de la revalida y estos exámenes hay exámenes que se revisan post después que se se dan y estos exámenes se revisan y se dan cuenta por unos sistemas psicométricos que hay estadísticos que hay unas preguntas que definitivamente no fueron de una manera hecha que por ejemplo que todo el mundo las sacó mal un ejemplo todo el mundo las sacó mal caramba eso no es posible entonces se hace un análisis post lo que los muchachos han contestado los compañeros los estudiantes y se hace un examen y se revisa y eso es siempre en todo examen se hace se revisa y eso se eliminan unas preguntas se revisan otras preguntas y eso es normal que ocurra en estos exámenes una cosa es rediseñar una cosa es rediseñar el texto del examen y otra cosa es rebajar la puntuación bueno lo que pasa es que al tú bajar la puntuación al tú bajar y hacer cambios en las preguntas que entonces tienes que eliminarla o no tienen el valor suficiente puede cambiar la puntuación y facilitar que otras personas suban obviamente yo no estoy en la junta de licenciamiento pero esto ocurre en ocurrió en los tiempos nuestros cuando se revisan las reválidas cuando se hacen en Puerto Rico pues esto puede ocurrir no podríamos argumentar más sino que es criterio de ello y ellos son los que tienen los mecanismos para hacer eso pero no me sorprende y eso no deja de causar no es que cree duda eso eso es un mecanismo muy usado que se ve para beneficio para beneficio de caramba de ser justos con todo de ese grupo que coge ese examen en esa fecha específica doctor ¿cuál es su análisis del momento actual de la pandemia? ¿estamos superando esto o seguimos estancados en un nivel de positividad alto? algunos médicos me decían en entrevistas por separado oíde que están preocupados de una gran cantidad de hospitalizaciones de gente muy mayor de gente adulta ¿cuál es su análisis? el análisis es que me preocupa ¿verdad? está la posibilidad está así alta no tiene la tendencia de bajar se ha mantenido en los 30 34 33 31 no baja eso sí me preocupa porque el virus eso muestra que el virus se riega rápido se va rápido en cualquier sitio me preocupa la actividad que hubo este fin de semana de lo que se acuerda de la salsa en estos sitios de mucha gente es lo que me preocupa ¿a usted no le gusta la salsa doctor? no me gusta sí pero te estoy diciendo que así fue lo que pasó en aquel médico que hubo la vez pasada que se fue a la actividad de la salsa y contaminó a mucha gente es por ahí uno de los brotes que hubo ya hace dos años de eso y nos dio cuenta que era por eso aparte de la persona que vino por el barco ¿verdad? y luego pues lo de Bad Bunny ¿te acuerdas? que son eventos grandes multitudinarios que eso es lo que nos preocupa en este momento mi recomendación obviamente es la continuidad de vacunas eso es importantísimo y el uso de mascarilla yo de mi parte mira te tengo que aceptar me descuido un poco en una actividad que tenía que fue la única porque yo no había tenido ningún problema me descuide y mira sí cogí COVID me dio COVID y acepto ¿y dónde está el descuido? en la mascarilla yo le pido a todo el pueblo de Puerto Rico sé que hay recomendaciones que se se han liberado no Puerto Rico en este momento debe ponerse su mascarilla mi consejo porque ya pasé por esto y eso uno va regando esto vaya gente se contaminaron rápidamente en tres días después de eso quiere decir que esto corre no fue muy no fue tuve síntomas me sentí mal todavía tengo esa oficia esa tos que tengo y que me falta un poco el aire y eso imagínate en pacientes que tengan condiciones y envejecientes que tengan condiciones y te corre tan rápido que en tres días tú estás infectado y a mí me dio la prueba súper positiva quiere decir que yo tenía una carga viral alta en cuestión de tres días imagínense estos pacientes que tienen condiciones mórbidas que tienen están encamados o viejitos envejecientes o condiciones inmunosuproblemas cogen este virus y no sabemos cómo vamos a reaccionar el miedo es que esto reacciona totalmente distinto en cada persona y ese era mi temor puede ser que cada una persona como yo de mi edad no le dé pero a mí me dio síntomas fuertes y me tiró a otros no y no podemos poner en riesgo para mí la mascarilla es vital es la herramienta que tenemos ahora no importa que esté donde esté úsela úsela en centros comerciales úsela en restaurantes úsela donde quieras por eso miren eso es una herramienta barata y le aseguro yo que si la mantiene como es todo lo más que tiempo posible no se va a contaminar ya usted tiene un mes en el colegio de médicos como presidente ¿cómo encontró el colegio? en términos económicos en términos operacionales ¿cómo está? bueno estamos trabajando todavía en ello estamos levantando el colegio es un proceso de transición es un mes estamos organizando todo poniendo al día toda la documentación todos los cuerpos todos los comités estamos nombrando activando comités que no estaban ante activos como el comité de planes médicos ante la situación que se nos ha presentado de esta parte legal pues hemos tenido que desviar nuestras fuerzas para resolver la situación de la operación el colegio pues bien está en su en la parte administrativa el personal continúa trabajando eficientemente y aquí pues ¿ha hecho cortes económicos? sí definitivamente nosotros mi promesa fue revisar inmediatamente los contratos los cuales quedan anulados tan pronto entre una nueva junta y encontramos una gran cantidad de actos que verdaderamente innecesarios que ya lo hemos ido reduciendo dramáticamente y ante el panorama de la apelación mi visión siempre fue siempre desde antes de las elecciones que yo quería hacer un colegio distinto que fuese autosuficiente que fuese un colegio que fuese creativo y que pudiese tener servicio a los médicos y mucha educación y a ganar recursos de investigación recursos de educación para que los compañeros no tengamos que ser dependientes de esa dichosa como dicen cuota que es la que nos colegia sino que podemos seguir fuerte y tenemos una estructura administrativa una estructura para hacer actividades grandes como convenciones que hemos hecho tenemos un personal ya experimentado que nos va a permitir trabajar y allanar fondos para mantener el colegio bien y sólido porque es el que defiende a los médicos y darle beneficio pero importante la limpieza de la casa comenzó y la reducción de gastos innecesarios comenzó dramáticamente se iba a quitar hasta el sueldo usted mismo dramáticamente hasta eso se ha logrado hacer eso dramáticamente e igualmente los gastos legales que había aquí los gastos que hay de muchas cosas que no son necesarias en este momento que son iguales y necesarias pues nada todo eso gracias a Dios pues estamos marchando y estamos pues trabajando día a día aquí todos los días venimos al colegio un ratito a ver las directrices a trabajar doctor bajo la anterior presidencia del colegio el colegio como institución se opuso al proyecto 693 pero ese proyecto ha ido enmendándose de hecho está a punto de caramelo ahora está a punto de ir a votación tiene un informe que fue positivo pero no fue aprobado por la Comisión de Asuntos de la Mujer tiene un informe negativo digo tiene un informe positivo para aprobarse en la Comisión de Familia y Vida se enmendó incluso para que se haga un análisis médico en el momento en que fija como fecha final para la legalidad de los abortos solo 5 meses y medio y también se enmendó para que si hay una persona que está en ese nivel de 5 meses y medio y que un médico determina que esa criatura es viable pues que entonces si no quiere seguir con el proceso normal de parto pues entonces se le induzca un parto pero ha habido un debate incluso médico sobre eso si esa es una buena medida yo sigo diciendo yo sigo diciendo que esto es un criterio médico de médico-paciente en la posición mía siempre va a ser así esa decisión no puede correr más allá porque la vida la vida de la persona del paciente corre peligro pues se hará en el proceso pero que van a ser una dirección de médico y paciente esa decisión o sea que su posición o sea pero las enmiendas que se han hecho le satisfacen a usted en cuanto a ese criterio de que esto tiene que ser una decisión médico-paciente en ese sentido si es así pero bueno te digo médico-paciente la decisión eso es una decisión bien porque nadie está en los zapatos de esa persona y aquí se corre riesgo de hacer complicaciones innecesarias y problemas y para mí obviamente la decisión es médico con el paciente gracias doctor gracias por estar con nosotros siempre a tu suerte el presidente del colegio de médicos de puerto rico aquí cubrimos a los científicos y cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia para la revista de medicina y salud pública conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicina y salud pública punto com